Vanar en la lucha, si estamos con Multifacético, ¿qué puedes hablar del gran Mano Mano que hizo hoy? Muy bueno, justamente como lo comentaban los demás medios, honestamente yo subí muy confiado, pensé que iba a dominar muy fácil al muchacho, pero me salió que respondó porque se nota que está preparado y bueno, creo que al final se me puso el tú por tú y salió muy buena lucha. ¿Qué podría haber más allá? ¿Una rivalidad, una revancha? Pues más que rivalidad, yo espero que más seguidos pongan ese tipo de batallas, porque es una manera de mostrarse uno a uno, a ver quién está más preparado y bueno, pues hoy se dio una muestra de que el muchacho está para las grandes ligas también. Sabemos de tu gran calidad, ¿a qué aspiras en este año, en lo que resta de este año que te ha faltado bastante? En este año puedes seguir vigente, estar en el gusto del público que al día de hoy me sigue apoyando. Hoy es la primera vez que me presento en esta arena y la arena en todo momento me estuvo apoyando. Eso es importante para Multimacético porque, como bien lo observaste al final de la batalla, en un lance fallido, logré sacar fuerzas de flaqueza y bueno, pues el triunfo se quedó de este lado. ¿Qué mensaje le das a toda la afición que te sigue? Pues no tengo cómo agradecerles el apoyo como el día de hoy. Si no hubiera sido por el público, yo creo que después de ese tope que caí un poco descompuesto, yo creo que me hubiera venido abajo, pero la misma gente me motivó para pararme y bueno, pues al terminar la batalla con un excelente castillo. Muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias. Un saludo para la afición.